Luego de realizar la Fiscalía de Jalisco las pruebas correspondientes a los cuerpos encontrados, la tarde del martes en predios de Tonalaitlaquepaque se pudo determinar que se trata de cuatro expolicías del Estado. Tras el hallazgo, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó distintos dictámenes periciales y fue a través de cruces de información llevados a cabo por el personal forense que de manera preliminar se logró la identificación de las víctimas. De acuerdo con la información obtenida, se presume que se trata de Otoniel N, Alejandro N, Arturo N, Edwin N, quienes causaron baja de la Secretaría de Seguridad del Estado desde el año 2019.